Cuando hablas, vengo a nacer Cuando lloras, vuelvo en el aire Y destruir la pena ver Vive allí, deja la descansar Si sentís el dolor del cielo al caer Dejo una huella aquí en mi prisión Cuando ya no estés, te llevarás vivo Puedo volver así, hecho canción Vuelvo a mirar tu corazón Lleno está en mi canción Para decir no busques más Fuera de ti, en mi camino del sol Si sentís el dolor del cielo al caer Dejo una huella aquí en mi prisión Cuando ya no estés, te llevarás vivo Puedo volver así, hecho canción No, 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 no Esquinas de un amor que se va El abismo de ser como fui ayer No temo sufrir el dolor débil El abismo de ser como fui ayer Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya Yo quiero mientras me vienen y si me olvidan me olviden Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya